El sexto municipio de Baja California no tiene definido aún cuál será la cabecera municipal, la que podría ser San Quintino, Colonia Vicente Guerrero, informó la diputada local y promotora de la Municipalización del Sur de Ensenada, Miriam Canú Núñez. Hoy en día protesta el Consejo Fundacional Municipal. Interponen amparo en contra de la municipalización de San Quintín. 44 residentes de la zona sur de Ensenada argumentan que aunque se cubrieron los procedimientos formales, no existe el sustento social y económico para constituir un nuevo ayuntamiento. alertan a los residentes de la colonia Oaxaca de Maneadero de no recibir cartas de finiquito de sus lotes si no han pasado por la revisión técnica y jurídica previa, pues si no se sigue ese proceso, los finiquitos no tienen valor. Golpean a la diputada federal Lisbeth Mata Lozano durante la discusión de la eliminación de 109 fideicomisos. Martina Cázares de Morena es señalada como la presunta agresora. Matan a un hombre y eran una mujer en la colonia Cañón Buenavista en la delegación municipal de Maneadero, en una balacera que ocurrió de carro a carro durante ayer martes. Martina Cázares de Morena Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 7 de octubre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Hoy miércoles en la sede del Congreso del Estado en la Ciudad de Mexicali, rendirán protesta a los integrantes del Consejo Municipal Fundacional y sobre este proceso de municipalización de San Quintín, habló la principal promotora del mismo, la diputada local Miriam Cano Núñez. El sexto municipio de Baja California no tiene definido aún cuál será la cabecera municipal, la que podría ser San Quintino Colonia Vicente Guerrero, informó la diputada local y promotora de la municipalización del sur de Ensenada, Miriam Cano Núñez. Entrevistada durante la presentación de su primer informe anual de actividades, la congresista señaló que este miércoles rendirán protesta a los integrantes del Consejo Municipal Fundacional, lo cual será en la sede del Congreso del Estado en Mexicali. Obviamente uno de los temas que pusimos en la mesa y que logramos avanzar fue lo del estatuto territorial, lograr combatir el rezago que tenía de más de 19 años, en que no se lograba concretar un estatuto territorial con los límites territoriales de cada municipio, lo logramos hacer en esta legislatura, encabezado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal, que es la que yo presido. También realizamos todo el proceso para la municipalización de San Quintín y se concretó. Mañana toma protesta el Consejo Fundacional Municipal de San Quintín y pues estamos trabajando ahorita también en lo que nos ha solicitado la población de San Felipe sobre la municipalización de esta delegación. Una vez que rindan protesta, dichos concejales explicó, ellos tendrán que definir cuál de las dos comunidades mencionadas será la cabecera del nuevo municipio. Puntualizó que en el decreto de municipalización de San Quintín no se estableció cuál lugar sería la sede del ayuntamiento, pues esa tendría que ser una decisión que determine los concejales en forma democrática. Carlos Núñez indicó que todavía no se conoce cuál será el presupuesto que se asigne al Consejo Fundacional Municipal, ni tampoco cuál será la sede física de dicho organismo. Ya volví a subir la iniciativa, dirán algunos que qué terca, pues eso decían también de Andrés Manuel, que qué tercos. Sí, vamos a estar intentando cabildear y integrar a los otros diputados y diputadas que votaron en contra o que se abstuvieron para que sean más empáticos, para que vivan en este respeto, en esta armonía, en este sentir de no discriminación para esas personas del mismo sexo. Y es lo que voy a plantear, que sea la cabecera municipal en San Quintín. No, no aparece en el decreto, nada más que esa cuestión corresponde a una votación de todas las fuerzas plurales que existen en el Congreso. Entonces yo te puedo decir lo que yo opino, pero ya en la votación veremos los resultados. Hasta el día de hoy, todo lo que hemos atendido del tema municipalización San Quintín se ha votado por unanimidad y espero que así siga sucediendo. Sin embargo, puntualizó la legisladora, los que ya fueron nombrados concejales están realizando diversos trabajos de análisis y estudios para establecer las acciones en pro de la municipalización de San Quintín. Referente a su primer año de actividades legislativas, Caño Núñez señaló que dentro de los logos más importantes está el haber emitido el Estatuto Territorial de Baja California, documento que había sido postergado por casi 20 años por anteriores legislaturas, así como la municipalización de San Quintín. Asimismo señaló que entre los pendientes de su agenda legislativa está el establecimiento de los matrimonios igualitarios, iniciativa que por tercera vez volvió a presentar. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y en más información sobre este tema de la municipalización, 44 residentes de la zona sur de Ensenada interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo en contra de este proceso de municipalización de San Quintín. Dicho recurso jurídico fue presentado, según los amparistas, porque si bien se cumplieron las formalidades para la creación del sexto municipio de Baja California, no existe el sustento social y socioeconómico para constituir un nuevo ayuntamiento en la región sur de Ensenada. Otro de los argumentos de los opositores a esta municipalización es que para establecer el decreto número 46 por parte del Congreso del Estado, mismo que dio origen al proceso de municipalización, se consideró como válido el plebiscito realizado en octubre de 2012, a pesar de que existe, según los amparistas, una disposición expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que dicha consulta pública carece de validez para utilizarse en la municipalización. En noviembre próximo se informó se realizará la primera audiencia de la Suprema Corte de Justicia para determinar la probable validez o no de dicho amparo. Y en otros temas, la directiva del PRI se deslindó de lo dicho por el regidor priista Diego Lara Regui al felicitar al alcalde Armando Ayala Robles y al gobernador Jaime Bonilla Valdés. Estas son las razones de dicho deslinde. La dirigencia estatal y municipal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se deslindó públicamente de la postura del regidor priista de Cabildo Diego Lara Regui, quien felicitó al alcalde Armando Ayala Robles y al gobernador Jaime Bonilla Valdés en su pronunciamiento hecho por el Edil durante la presentación del informe anual de actividades del gobierno municipal. Sergio Almazano Lacha, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, afirmó que el deslinde obedece a que no hay motivo para felicitar a ambos gobernantes, mucho menos al gobernador de Baja California. Particularmente en un punto, en las felicitaciones que le hace tanto al gobernador del estado como al propio presidente. ¿Por qué nos deslindamos? Porque nos ha quedado claro que tanto el gobernador como el presidente municipal han impulsado un grueso de políticas públicas antidemocráticas como lo es la ley Gandaya, como lo es el aumento en los impuestos y como lo es la autopresentación del gobernador ante el Congreso para estar presentando sus informes mes con mes. Se trata, dijo, de gobernantes que han impulsado acciones antidemocráticas como lo fueron la llamada ley Gandaya, el aumento de impuestos en forma arbitraria y unilateral, temas que no abonan a la cultura democrática de Baja California. Como partido puntualizado, rechazamos en su momento esas acciones y sobre todo esa actitud antidemocrática, por lo que no cabe ninguna felicitación para ambos funcionarios. En torno a lo que fue el informe anual de gobierno de Armando Ayala Robles, el dirigente local del PRI afirmó que solo se presentó la información que le combinó al alcalde y se evitaron los temas que preocupan a todos los ciudadanos. Fue gris y parcial, presentando datos que propiamente a él le interesa mencionar, pero no son el grueso de la información que a los encenadenses nos interesa saber. Si bien es cierto, le tocó llevar a cabo una administración pública en un municipio quebrado, el cumplir parcialmente con la recolección de basura y algún pavimentado de calles que estaban destrozadas no lo es todo. Ya no es válido centrarse en acusaciones de las anomalías u omisiones que tuvieron los gobiernos anteriores. Creo que desde que él asumió la responsabilidad de ser candidato es porque conocía la situación del municipio y es el tema en el que se deben enfatizar todos los que tengan una aspiración para dirigir el municipio. Hoy por hoy tenemos una gran ola de violencia y hoy por hoy vemos que tanto la federación, el estado y el municipio no hacen absolutamente nada para contrarrestar esa situación. Es el caso de la inseguridad pública, agregó Almazón Olachea, pues se tiene un municipio que se ha teñido de la sangre de cientos de personas que han sido asesinadas en una ola de violencia que jamás se había registrado. El gobierno municipal tiene la obligación política de establecer acciones coordinadas y conjuntas para atender esta creciente criminalidad y no disculparse echándole la culpa a los anteriores gobiernos, concluyó el representante del partido tricolor en el municipio. Informó para Enla Mira TV, Gerardo Sánchez García. Más homicidios y violencia en Ensenada matan a un hombre y hieren a una mujer en el Cañón Buenavista, esto en la delegación municipal de Maneadero. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Tuvieron que pasar más de 30 años para que el Cuerpo de Bomberos tuviera a su disposición vehículos de último modelo. Con el apoyo del FIDEM, logramos entregar dos ambulancias nuevas y totalmente equipadas. Además, con una inversión de 1.5 millones de pesos, adquirimos dos unidades extintoras, 4x4, una unidad de usos múltiples, 24 llantas todoterreno y 34 tramos de mangueras, así como uniformes forestales y para inspectores. Siguiendo con las mejoras, preparamos las unidades de bomberos y protección civil. Para Ensenada, los bomberos son héroes sin capa, a quienes seguiremos apoyando. Vamos por más. Por Baja California y por Ensenada, en este vigésimo tercer ayuntamiento, estamos cumpliendo. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ayer martes se registró otro homicidio más en este municipio y una mujer resultó herida. César Córdoba Sánchez nos tiene el reporte. En un violento ataque al parecer a balazos cometido la tarde del martes por desconocidos de carro a carro sobre la carretera transpeninsular, un hombre perdió la vida y una mujer quedó herida. La nueva agresión se presentó alrededor de las 13.48 horas en la entrada al exegido El Pípila, en las inmediaciones de la colonia Cañón Buenavista de la parte alta del poblado de Maneadero. En este sitio, las corporaciones policiales localizaron un pick-up de modelo antiguo sobre el acotamiento de terracería que mostró orificios en carrocería y vidrios producidos presuntamente por proyectiles de arma de fuego. En el interior de la cabina, los cuerpos de socorro encontraron a un hombre de unos 41 años con múltiples lesiones en el cuerpo hechas, al parecer, por proyectil de arma de fuego y estaba sentado en el lado del piloto, recargado sobre su costado izquierdo. En el lado del copiloto fue hallada una mujer con vida alrededor de unos 31 años, mostró una herida probablemente hecha por impacto de bala en el hombro izquierdo y fue trasladada al hospital en la ambulancia de la Cruz Roja. Testigos mencionaron haber visto una camioneta de modelo antiguo alejarse a toda velocidad con dirección a maneadero después de la agresión. Por la mañana de ayer, cerca de las 2.30 horas, la policía municipal localizó a un hombre sin vida de unos 40 años. Estaba tendido sobre el piso de una vivienda de las calles Venustiano Carranza y Joya de la colonia Piedras Negras. El cuerpo fue localizado por las autoridades luego de un reporte de la central de emergencias que alertó de una persona lesionada por riña en el domicilio. Para La Mira TV, César Córdoba. Y la ola de violencia está presente en todos los ámbitos de la vida de los encenadenses. David Amos nos habla de la criminalidad que también ya contaminó la actividad deportiva. La violencia en la ciudad de Ensenada alcanzó ya a la comunidad deportista del puerto. Apenas el año pasado, mientras jugaba un partido de softball en el campo deportivo Manuel Cepillo Delgado, de Ensenada, un hombre fue asesinado a balazos ante la concurrencia que se encontraba en el lugar. El sábado 26 de septiembre del presente año ocurrió otro ataque armado, en esta ocasión en unas canchas de fútbol rápido de la ciudad, donde hubo varios fallecidos y heridos, incluida una menor de edad. Mira, lamentablemente hubieron ahí personas que fallecieron. Es un campo privado que está frente al CAR, al Centro de Alto Rendimiento. De inicio se confundieron los nombres y decían que en Ciudad Deportiva nosotros estuvimos al tanto en el tiempo real. Los sicarios irrumpieron en este complejo deportivo durante el momento que se disputaba un partido de fútbol en el fraccionamiento Valledorado y huyeron tras cometer este ilícito. Complejo deportivo que, por cierto, no contaba con permiso alguno para la práctica de juegos de fútbol. Al respecto, Laura Marmolejo Toscano, directora del Instituto Municipal del Deporte de Recreación de Ensenada. Lamentó que los altos índices de violencia lastimen la sociedad deportista y señaló que a día de hoy se mantiene la prohibición para la reactivación de partidos o juegos en deportes de conjunto como el fútbol o el básquetbol, tanto en espacios públicos y privados. No, no tenían permiso, no tienen permiso. Ahorita aquí en Ensenada estamos en semáforo naranja. Las unidades privadas y públicas están abiertas para entrenamientos, nada para competencia, ningún deporte. Entonces, de inicio, pues estaban ilegalmente en un torneo. Además, la directora señaló que no se debe de bajar la guardia en el tema sanitario, pues sigue siendo muy peligroso la disputa de partidos y la práctica de deportes en conjunto, pues los contagios por COVID-19 siguen siendo altos a nivel local y nacional. Es muy peligroso el juego directamente. El deporte profesional lo ha vivido. Ahí está el ejemplo de Cholos con todos los cuidados que han tenido y en un fin de semana se contagiaron 16 personas de la dirección técnica, 14 jugadores. Y eso es porque los están controlando. Imagínate el número de contagios que puede haber en un partido sin control. Para En la Mira TV, David Amos. Aprueban en la Cámara Federal de Diputados la desaparición de 109 feidicomisos y durante el debate y discusión de este tema, la diputada encenadense Lisbeth Mata Lozano fue golpeada por otra legisladora. Los detalles y las imágenes al regreso de una pausa publicitaria. En este primer año estuvimos cerca de las delegaciones. Las visitamos como nunca antes se había hecho. Impulsamos obras de drenaje, alcantarillado, electrificación, comedores escolares y aulas. Se destinaron cerca de 40 millones de pesos a Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario, principalmente en el rubro de educación. Por Baja California y por Ensenada, en este vigésimo tercer ayuntamiento, estamos cumpliendo. El presidente municipal Armando Ayala Robles encabezó ayer la ceremonia de inicio de los trabajos de rehabilitación de pavimento asfáltico y de concreto para la calle Topacio en la zona de Valle Dorado, una de las obras más solicitas por la ciudadanía debido a su conexión con avenidas de importancia del puerto de Ensenada. El edil acudió al lugar ubicado entre el bulevar Estancia y la calle Esmeralda en el fraccionamiento Valle Dorado, donde serán invertidos 4 millones 46 mil 431 pesos para un beneficio de 25 familias cercanas a la zona. Sobre la obra, resaltó la unidad vecinal para organizarse y lograr realizar este proyecto. Jaime Figueroa Tentori, director de infraestructura del vigésimo tercer ayuntamiento, explicó que esta es una obra del primer paquete del ramo 33 del ejercicio 2020, que atendrá una vialidad que estaba prácticamente destruida y que es de vital importancia para la circulación en el puerto. Y alerta el INDIBI a los residentes de la colonia Oaxaca de que realicen adecuadamente los trámites para finiquitar el proceso legal de sus lotes. Esto es lo que dicen al respecto. El Instituto para el Desarrollo Inmobiliario de la Vivienda, el INDIBI, hizo un llamado a vecinos de la colonia Oaxaca de Maneadero a no tramitar cartas finiquitos de sus lotes sin haber realizado previamente el deslinde técnico y revisión jurídica de la situación de su predio. La delegada del INDIBI en Ensenada, Aurora Insunza Velasco, invitó a los integrantes de las más de 400 familias de dicho asentamiento en proceso de regularización que atiendan esas recomendaciones para evitar posteriores problemas legales con sus terrenos. En el proceso de regularización ya es tierra regular, ya podemos decir que quien se asienta ahí tiene la tierra legalizada y regularizada por medio de este instituto que encabeza una servidora. Pidió a los colonos de ese sitio no aceptar cartas finiquitos por parte de los propietarios o los apoderados legales de los predios, documentos que no hayan sido previamente valorados por las áreas técnicas y jurídicas del INDIBI. De no cumplir con esos requisitos no se podrán tramitar los títulos de propiedad y se tendrán posteriormente numerosos problemas legales, agregó la funcionaria. Se han estado generando finiquitos, a lo mejor expedidos por el dueño, expedidos por terceros o firmados en compañía de la apoderada o el apoderado legal, que hasta su momento hay una apoderada legal. Y nada más que comentarles que tenemos que ratificarlos en el instituto, tienen ciertas características, ciertas medidas y colindancias que arrojan las memorias descriptivas que aquí hacemos. El proyecto está en proceso de inscribirse en el registro público. Explicó que se ha detectado que se están entregando cartas finiquito que no han seguido el procedimiento debido, y por eso es que se emite este aviso y recomendación. Reiteró asimismo que estos trámites ante el INDIBI son gratuitos y que al hacerlo no solo es una obligación formal o burocrática, sino la forma de garantizar la legalidad y certeza jurídica de su terreno. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y ayer martes en la Cámara Federal de Diputados se reanudó la discusión y el debate en torno a la eliminación de 109 fideicomisos, dictamen que finalmente fue aprobado en lo general y se establecieron más de 420 reservas a dicho dictamen que se estarán discutiendo durante el día de hoy y posiblemente durante el día de mañana. En la reunión legislativa los ánimos se encendieron y en la calorada discusión la diputada federal encenadense Lisbeth Mata Lozano fue golpeada y la legisladora acusó a la congresista Martina Cáceres del partido Morena de ser la responsable de esta agresión. Acusación que Mata Lozano acompañó de las imágenes que estamos transmitiendo. Esto ocurrió el día de ayer en este debate que ha generado pues una gran atención nacional por la desaparición generalizada de estos 109 fideicomisos que abarcan ciencia, tecnología, educación, cine e incluso el Fondo Nacional de Desastres. Es todo por hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.